La semana pasada yo subí un contenido en este canal que creo que se llama La BCN es mejor que la envíe. Y yo pensé por un momento poner ese contenido en mi canal regular y dije, mira, esto va a arrojar tanta luz hacia lo que es mi ego y lo grande que yo me creo que yo soy. Yo dije, no voy a ponerlo porque baila en vida y se entera. Y me cierran las puertas. Me cierran las puertas de alguna oportunidad, pierdo alguna oportunidad de trabajo. So, decidí mantenerme fiel y decidí, ¿sabes qué? Para Jim Boss Boy, que esto es un canal nuevo que estamos desarrollando, que la película de combate nos va súper bien. Pero, en realidad, yo, el baloncesto que he sido es el del BCN, el baloncesto súper internacional. Y yo pensé, como que esto es un contenido, lo vieron muchas personas considerando la audiencia de este canal. Y de repente, no porque mi canal no tiene impacto. De repente estamos viendo. ¿Sabes qué? Hay algo que se llama el Butterfly Effect. El Butterfly Effect es como que dice que hasta el movimiento de las alitas de una mariposa tiene unos microimpactos que impactan grandemente otras cosas. O algo así, el que sabe, sabe. O que vean la película. O que vean la fucking película. Aston Kutcher está dura. Pues, de momento, miren los tweets que salieron. Arian... Washbomb. Wash Ernarowski. ¿Cómo se pronuncia eso, Faulibale? Wernarowski. By the way, un aplauso a fucking Faulibale. Felipe en la casa. Bienvenido a Los Cangreros. Esto es... Yo sé que ya llevamos siete juegos, algo así. Cuatro, siete juegos. Pero hoy es tu bienvenida oficial. Oficialmente. Aquí, en Gallimbo. ¿Por qué te fuiste a ese hijo? Ay, diablo. O sea, directo. ¿Qué pasó? Nada. Al final ya ustedes saben lo que pasó. Claro. Lo de Faro Yaneli y eso. Y obviamente, pues, administración nueva. Y estoy sumamente agradecido con ellos porque me contactaron. Me trataron de volver a traer. Pero obviamente cambiaron cosas las transmisiones. Este... Quizás tú hiciste que a más cerca. Mucho más cerca. No es que me quedas cerca. Mucho más cerca. Es lo mismo cuando yo terminé de trabajar en el hijo. Yo decía... Ya la mano. ¿Qué más va a dar? Sí, sí, está cabrón. Una hora sin un feeling. Aquí son diez minutos. Pero de verdad, tratábamos. No llegamos a un acuerdo. Y yo creo que las cosas de Dios, ¿verdad? Al final del día termine en casa. Termine donde yo siempre quise estar. O sea, yo soy cangrejero desde chiquito. Este es el MQ. O sea, literalmente como firmar con tu favorite team. Y yo creo que para mí esto es... Esto es la silla. Estoy viendo lo que pasa con la silla. Nada, nada, pero eso fue lo que pasó. Muy bien. Un aplauso para Audicio Robles. Este va a llamar, pero lo queremos mucho. ¿Qué te estás tomando? Me estoy tomando... Está en depresión, Audito. Está en depresión. Tengo cuatro días. Gente, y quiero que la gente no... Hay un proceso cuando uno utiliza cannabis que es el proceso de tolerancia. Y estos breaks de tolerancia los estoy cogiendo obligado, pero para que me funcione y yo no crear este estrés de que no puedo fumar, pues estoy haciendo un break tolerance. So, voy a estar cuatro días sin fumar, pues me la voy a beber. ¿Qué es eso? Es Keith Cola. ¿Qué historia con...? Es la gente de Keith Cola que esto es un juguito de Fruit Punch y tiene 50 miligramos de THC y me calma entonces dentro de todo el aspecto diario porque yo siento que el cannabis a mí me pone a la velocidad que va el mundo si no voy muy rápido y me da la cosa. ¿Y cómo te va con los comestibles? Pues me va bien. Tú sabes, no es lo mismo. No es lo mismo nunca, pero estamos activos. Ok, pues vamos de vuelta al tema que es, en resumida cuenta, el BCN es muy superior en todos los aspectos a la NBA. Wojnarowski posteó lo siguiente. Four-time NBA All-Star Demarcus Cousins is signing with the Guaynabo Mets of the Puerto Rican Professional Basketball League. Sources tell ESPN Cousins, 32, will play this spring there to continue to try and find a pathway back to the NBA. Esto está redactado. Eso tiene 4.3 millones de views. 1.400 retweets. 1.400 retweets. Esto está redactado bien parecido a como uno habla de un peleador. Como un peleador cuando tiene un campeonato y pierde el campeonato o cuando pierde la oportunidad de un campeonato, dicen como que tienes que averiguar el camino nuevamente al campeonato. Y para tu llegar al campeonato, obviamente tienes que enfrentarte a grandes peleas. Para mí, es bien importante que hayan dicho esto como que para Cousins encontrar su camino de vuelta a la NBA, la estrategia es voy a jugar en el BC. Y lo que pasa es que, y vi en los comments de ese mismo tweet, vi mucha gente diciendo porque los americanos siempre entendían que obviamente como talento fuera de la NBA, pues donde jugaban los mejores jugadores que no podían llegar a la NBA y eran Europa. China, también, ¿no? Voy ahora, específicamente España y eso. Si querían dinero, Japón, Taiwán, China, ¿dónde está Howard? Howard estaba en Taiwán. Que son ligas que no son muy buenas en cuestión de la liga, pero pagan muy bien. O sea que, pues jugadores como Dwight Howard y demás, pues Cousins, jugadores así, son jugadores que uno siempre está pensando de que cuando no dé la talla en la NBA, pues si no termina en China o en Taiwán ganaron muchos millones, cuando la gente ve esta noticia y ve que un jugador como de Marcus Cousins que se había ido a virar el día antes, porque eso es lo cool, él salió en un podcast y se fue a virar el día antes diciendo que para él, él es el tercer mejor centro en la NBA y que para él él le hubiera estar en la NBA y entonces un día después Wojnarowski, que para que no sepa quién es Adrian Wojnarowski, es el insider más grande en la historia de la NBA. Sí, como que lo que él dice con la verdadera fuente. Ajá, como que lo que él dice pasa. Por eso es que le llaman el washbomb, porque cuando él tira ese tweet, hace una bomba en cuestión de rompe las redes, todo el mundo empieza a comentar y que un washbomb dedicado al BCN, que obviamente no dijo la, él pudo haber buscado el BCN, pero a lo que voy es que hay un washbomb de esta liga, yo estoy seguro que muchos de esos cuatro puntos y pico de millones de views, mucha gente dijo, Puerto Rico, hay una liga, a buscarla. Y lo bueno es que ahora el BCN en streaming, en YouTube, tiene todos los juegos, no hay ni un juego, ni aunque el que está televisado, no hay ni un juego que no puedas ver. O sea, la gente que quiera ver a Demarcus Cousin ahora, genuinamente, o sea, pueden seguir a Guaynabo y todos los juegos de Guaynabo que Demarcus Cousin es literalmente lo puedes ver en YouTube, relax. Ok, aquí está el tweet, otro tweet, ESPN story on four-time all-star center, Demarcus Cousin signing with the Guaynabo Mets in the Puerto Rico Pro League. Pero lo más importante de ese tweet es lo de abajo, mira la información donde saca lo del sources, ESPN.com, o sea, que eso también salió en ESPN, salió en Bleacher Report, salió en muchas cosas. Vea acá, todavía Ron Artest sigue siendo parte de los owners de los Guaynabo Mets. Ya no está ahí. Pero son gringos, ¿no? Sí, sí. Porque el sistema de los Mets es gringo, como juegan y todo, lo mismo son, creo que... Bueno, por eso es que cuando decidieron dejar a Omar González, todo el mundo dijo, por fin, un dirigente bolíva. Coño. NBA Central tuitea lo siguiente, Players to sign in Puerto Rico, Demarcus Cousins, Nori Cole, Terrence Jones y... Y sigue la lista. Bueno, ayer yo escuché algo, podemos hablarle del chime de ayer, tú sabes lo que es. Yo leí, alguien, yo estaba en el juego ayer en donde derrotamos efectivamente al equipo subcampeón de la liga San Germán. Oye, buen juego San Germán. San Germán está cabrón. Sí, está cabrón, pero ayer jugamos, tuvimos un juego especial. David Stockton. Me pasan el celular y yo veo y hay un... Es que no me acuerdo cuál fue la fuente o qué era, pero decía, Dwight Howard acaba de aterrizar en Puerto Rico y lo que me dicen es va a jugar en Capitanes. Eso es lo que me dijeron. El Dwight Howard jugar a esta liga es como lo de Carmelo Anthony jugar a esta liga, ¿sabes? Todos los años y más desde que empezó este auge de los dueños multimillonarios y multimillonarios porque, recuerda que Guaynabo y Quebradilla no son reggaetoneros y son multimillonarios. Yo no lo conozco porque no hay ningún dueño que le llegue a los zapatos. Ese es el de los piratas. A lo que voy es que eso siempre se da, pero lo de Dwight Howard obviamente ya él terminó su participación en Taiwán. Él está fríjense ahora mismo. Hay muchos equipos ahora mismo que ven a DeMarcus Coe sin llegar, ven lo que están haciendo Hassan White y Brandon Knight en Quebradilla. Obviamente Dwight Howard ahora mismo es un hombre que todo el mundo quiere y no me sorprendería si te mira Buen Arecibo, o en Manatí. ¿No te sorprendería? No, no me sorprendería para nada ver a DeMarcus Howard. A mí no me sorprendería verlo en Bayamón para que sepa. Yo sé que tú quisieras eso, pero no, no. No sé, pero somos el único equipo que no tiene un NBA y está ganando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el talento nativo de ustedes no es necesario traer un jugador así. Es un núcleo, pero oye, en realidad esa es la realidad. Es que si tú tienes a Angelito, a Mojica, a Ismael Romero y a Benito, a Benito, tú no puedes traer dos refuerzos que le quiten la bola a Angelito y a Mojica. Angelito no ha tocado en la cancha. Estamos ganando sin Angelito. Cuando llega Angelito, cuando llegue Thompson y toda esa gente tuvo una fuente. Que son talentos nativos. Que son talentos nativos, pero tuvo una fuente. ¿Verdad? Aquí estamos los watch verdaderos. Porque estamos preguntando como que, ¿verdad? Audi bomb. Vamos a hacer ¿cómo vamos? ¿Cómo nosotros? ¿Verdad? Nos va a tocar el guardial a la Dimarcus Cossi. Tenemos a Jacob Wiley, Valdeguay. Shout-o a Jacob Wiley. Tremenda persona. Somos panas ya. Somos panes. Y ya quieres... Pero, Dimarcus Cossi, Payton. Alfred Payton, el de M.A.T. En Manatí. White Side. White Side, en Quebradillas. Tyreek Evans, en Mayagüez. Estamos hablando de gente dura, cabrón. No son jugadores. O sea, estos jugadores tuvieron... Dimarcus Cossi, cabrón. En un momento que dominó la NBA. Este tipo era una bestia de la NBA. Tyreek Evans ganó Rookie of the Year en la NBA. Pero espérate, ¿cuál es la fuente? Exacto. No, ¿quién es? ¿Cuál es la noticia? Bueno, que Bayamón no tiene un NBA y puede ser que entonces llegue uno a competir. La piquiña puede darle. No, es que la piquiña está porque queremos competir y yo siento que también a nivel de auge esto es como cuando tú tienes un corillo y de momento tú tienes y tú tienes y tú tienes. Ah, pues espérate. Sí, sí. Entonces hacer una llamada para que... Tengo una pregunta. Ahora mismo estamos, ¿verdad? Llegamos todo este rato hablando de del impacto que está el aumento en el perfil del BCN mundialmente. Como que está todo el mundo mirando para acá, viene de Marcus Cousins. Ahora mismo, hoy estamos grabando esto hoy 12 de abril y los Mets están en la última posición de la sección de ellos con una victoria ocho perdidas. El impacto de DeMarcus Cousins. ¿Cómo tú sientes que se va a ver reflejado en la tablita de las posiciones de su sección? Es importante. Vamos a primero empezar esa pregunta diciendo que Guaynao es un equipo que lleva cuatro dirigentes esta temporada. En nueve juegos llevan cuatro dirigentes. Están uno y ocho. DeMarcus Cousins no es la persona más buena gente y más feliz del mundo. Es una persona que me ha criado y tuvo sus problemas en la ambiencia con árbitros, con jugadores. Todo va a depender de la mentalidad que él llegue. Todo el mundo sabe y lo que escuchó en el podcast que la mentalidad que él tiene es que yo voy a esbaratar esta liga. Yo no creo que él venga pensando ¡Uf! Ah, Guaynao es un y ocho. Coño, yo puedo llevarlo a los play-offs a ganar un campeonato. A él le importa un carajo si termina con un campeonato aquí. ¿Sabes? Yo estoy seguro que él viene aquí a hacer sus números. Si yo caigo bien, caí bien. Si el que está en la un millón no mete la bola, no importa. Yo literalmente vengo y ese es el... Pero esas dos actitudes en mi mente, esa actitud choca con la actitud que debería tener un ganador de verdad. Claro. Querer tus números se supone que está alineado con querer ser campeón. Sí, pero no no hacer tus números por encima de... O sea, Hasan Wisey y Brandon Knight. Yo estoy seguro que ellos están haciendo los números porque el equipo está dirigido para que ellos hagan esos números. De Marcus Cosín le va a importar si la jugada es para este o para otro. Las jugadas son mías todas. Dame la bola aquí y todo el mundo muévase y yo voy a hacer lo suyo. Si él no viene con esa actitud que... Ojalá. Good will thinking, mano. Pensar que no viene con esa actitud pero si viene con la actitud de vamos a ayudar a esta liga, a ser parte de esto, a ayudar a este equipo, que no creo que sea, pero el impacto va a ser. O sea, el Quijote se va a explotar ese primer juego y donde sea que de Marcus Cosín juegue con Wayne Abo se va a explotar. O sea, el impacto económico sí lo van a ver. A que tú... A mí me estuvo bien extraño. Se me escapa el nombre del coach anterior. Yo le decía a Larry David porque soy un mamavich y se me parecía el comediante Larry David. El coach de los Mets. Mil Palacios. Bueno, el que empezó... Él trajo resultados bien positivos. Bueno, están 1 y 8, ¿no? No, el anterior. el anterior. Larry David. El gringuito, el gringuito de pelo blanco. El calvo de pelo blanco. lo que pasa es que... Greenberg. Lo que pasa es que, mano, ese equipo no ha tenido consistencia en coaching. Cuando ellos empezaron, ellos empezaron, tuvieron un coach. Después en la burbuja tuvieron otro. ¿Esto es como problemas con administración? Mano, no sé si es con administración porque no los conozco y no tengo el insight de ellos ni cómo brega la franquicia. Pero, si algo está claro es que algo raro está pasando. Hay algo raro. cuatro dirigentes esta temporada. No sabía eso. Son cuatro dirigentes esta temporada. Están 1 y 8. Y yo... No, no, no. Mala mía, o sea, el Guaynabo, esto no es para tirarle a ustedes, pero el BCN está subiendo. Tienen que ponerse a la par todos estos equipos. Cangrejeros, Arecibo, Bayamón, Piratas, las redes, subiendo videos de calidad, entrevistas. Los videos de calidad. Entonces tú ves que tú te metes en las redes de Guaynabo y a quién están motivando a pelear a la cancha. Mira, ¿te acuerdas cuando yo te dije que los juegos había que subirle como que esa... Producción. Pues todo lo digital se ve cabrón. Todo. El BCN en Instagram se ve bien cabrón. Donde no se ve cabrón es cuando estamos en la cancha. Los otros días para ver un replay, para ver un replay de un tiro, Daddy, tuvieron que buscar como siete cámaras. Te voy a contar algo. Yo no sé si son los tipos... Te voy a contar algo. No sé si es que... Y lo más gracioso es que los juegos que no son televisados se ven más cabrones. No hay revisión. No hay revisión. Te voy a contar algo bien interesante. El otro día le preguntaron a Dana White, presidente de la UFC. Jorge Masvidal tiene una promoción de boxeo, Game Bread. Él tiene una promoción también de Bare Knuckle Fighting, pero recientemente tuvo una cartelera importante de boxeo. Y le preguntaron a Dana White acerca de esa cartelera. Y Dana White dijo lo siguiente. Dijo, me impresionó mucho la producción. y le dijo a la persona que le hizo la pregunta, le dijo, tú sabes cómo yo evalúo el nivel de producción con la velocidad con la que la producción trae el replay. Cabrón, traer un replay es bien complicado. y tomar de cámara. Cuando pasa algo en la cancha que ya rápido usted la toma ahí, en la acción, no que se quede así, tú espérate, ¿qué está pasando? Yo no puedo ver. Entonces el camarón se para así del canasto con su cablecito. Carlitos, ¿cómo? Es difícil, es difícil. Carlitos ha trabajado en eventos deportivos. ¿Cómo se puede mejorar o cómo se puede asegurar más que el replay llegue rápido? Eso es más empleado, equipo más sofisticado. Entiendo que necesitan dos personas para hacerlo, porque cabrón, si nos queremos comparar con el NBA, ellos tienen un replay center. ¿Qué es un replay center? Un replay center es donde te llegan cada cámara y hay como 30 empleados montando highlights, montando replay, montando jugadas. O sea, son un montón. Es un cuarto como este solo para repeticiones. Bien, le hace falta equipo, ¿verdad, Carlitos? Equipo, calidad de equipo. Ven acá, pero cabrón, un cuarto para repeticiones. Claro, una pregunta. Con 30 pantallas, mira esto, mira, esto es una pregunta así. El BCN aporta a nuestra sociedad. Seguro. El deporte aporta a nuestra sociedad grandemente. Y es algo que a la misma vez también yo creo que a nivel de cultura es algo bien importante. ¿Qué hubiese hecho o cómo se vería el BCN con una inyección de 32 puntos millones? Guau, ya sé por dónde va. Yo sé también por dónde va. Yo creo que el BCN con una inyección de 30 millones así sube la calidad. Los jóvenes de ahora, los niños van a querer ser parte de esta liga, no solamente como atletas. Yo quisiera ser un camarógrafo de deportes. Si yo veo que el camarógrafo de deportes está duro, 80 también. Pero si tú miras el juego... Tiene que haber presupuesto. Pero si yo miro el juego... Sí, pero 32 millones de momento es como yo quiero ser comentarista y lo ves bien. Esa persona vive solamente del BCN. Cabrón, aquí yo creo que yo lo dije una vez. El tipo que limpia el sudor en la cancha del NBA cobra 60 mil dólares al año. Las mascotas cobran 80, 90. Hay una mascota que cobra 600 mil. 600 mil al año la mascota. Aquí no hay ni un jugador que cobre eso, yo creo. Pero si tú inyectas a la liga un presupuesto, que en este caso se lo dieron a las iglesias, pero... Para la gente que no sabe de qué está hablando, recientemente salió la luz pública que FEMA, los fondos federales que surgen a raíz de las situaciones atmosféricas que han sucedido en Puerto Rico, le obsequió, es la palabra que viene a la mente, 32 millones de dólares a una iglesia. Cabrón, escúchame esto. Una iglesia. Son 480 millones que le van a dar a las iglesias y hay 800 iglesias. Así es que compran votos en este país. Esto es un cheque a compra de votos. Esto no es más nada que no sea, ok, son 800 iglesias, son cuántas miles de personas que van a votar por mí si yo entonces le inyecto esta cantidad de dinero porque entonces los pastores y toda esa gente van entonces a hablar por mí, van a decir que voten por mí. Y yo sé que esto fuera del deporte, pero lo más brutal es que, hermano, lo más cabrón es cómo él trató de justificar esto diciendo, no, no, es que la razón por la que ustedes ven muchos tordos azules es que la gente lo gastó en televisores y cosas. Mira, papo, yo cuando pasó María, como dos meses después yo trabajé con una aseguradora porque claramente necesitaban ayuda para recorrer la isla y todo eso. O sea, yo vi tanta pobreza, tanta persona en necesidad, tanta persona que FEMA le estaba poniendo el pie, la ayuda le estaban poniendo el pie y el tipo se atreve a decir que no, a mí me pueden dar 31 millones para mi iglesia si esta gente lo que lo gastó fue en televisores y en otras cosas. Papo, tú estás bien leotas de la realidad. Esas son relaciones que tienen ellos allá, pero no solamente, estamos hablando del BCN pero esto es Gallimbo Sport, Igor González salió hace poco diciendo por qué a nosotros como equipo de pelota que ese equipo de pelota que representó a Puerto Rico, Igor fue el que sacó su dinero y le pagó las cosas. Wow. Ah, pero tú le das 32 millones a mi iglesia. Sí, en verdad esto está fucked up. El deporte no es importante. La prioridad en este país. Y yo pienso que el BCN cuando tú ves la calidad, cuando yo empecé a ver la calidad de los posts, los vaqueros la tienen, quebradilla, todo el mundo está posteando bien, cabrón. Cuando vas al juego, cuando vas a YouTube, cuando vas a Telemundo, cuando vas a Punto 2 a ver el juego, haces. Coño, pero Bayamón es de las mejores que se ve. Sí. Sí, las cámaras, hay transmisiones que... O denominación, no sé qué. Yo sé que... No puedo pensar que todos tienen budgets, pero hay veces que yo he mirado y he dicho... O sea, esto se ve borroso. Se ve mal. Dari, hay una de las canchas que se ven así de chiquitas y tú tratas de ver el jugador y no le ves ni el número. Y hay algunas canchas que la iluminación los close. Tiene que cambiar. O sea, yo pienso que... Pero es un buen paso. No, no, esto que estamos viendo, ponchame aquí. Esta es la diferencia. Esto es lo que va a hacer que el dinero llegue, cabrón, y que de momento... Las marcas van a ver esto. Va a jugar en una cancha que se ve el jueguito así. Las marcas van a ver eso. Y ahora ellos sí dicen pero que es esa liga y yo quiero... Yo quiero meterme ahí. Ok, vamos a... Yo sé que aquí tenemos a un vaquero y yo me paso gesteando a los vaqueros pero los respeto y los admiro y hasta cierto punto los envidio porque digo, wow, ¿cómo será hacer de un equipo y sentarme en una cancha de un equipo consistentemente ganador? Con eso dicho, ayer dos cosas pasaron. Ayer jugó por primera vez en los cangrejeros Stockton. ¿Cuál es el primer nombre de Stockton? David Stockton. David Stockton, hijo de John Stockton. Y cabrón, el juego que yo vi fue bien diferente. Vi la bola. De momento vi a... Ángel Matías de momento lo vi a mucho en la pintura. Algo está pasando. Tú sabes más de... Tú identificas más la jugada que el juego está penetrando mejor la pintura. ¿Quién era el Poingar de Santursa antes de David? Tú, Holloway. ¿Quién? Tú, Holloway. Tú, Holloway. Y yo lo veía bastante bien. Tú, Holloway en el 2017 descarrono esta liga. Ajá. Campeón, finals MVP, o sea, pero estamos en 2017, estamos en el 2023. O sea, no podíamos esperar lo mismo de él, que no es culpa de él. La raza. David Stockton, que lo más brutal es que acaba de llegar. Él... Él juega allí. No sabía los nombres de la gente que estaba con la cancha. Él juega allí. El vino del Gilly. En primer quarter, tú viste que muchos de los pases que él hizo de fantasía fueron ton over, pero era por mala comunicación. Se nota que no hay química. Él no sabe. Como que, papi, yo pensé que tú vas a rolear ahí. Yo vas a tirar ahí, pero, mala mía, él no sabe quién es el tirador. ¿Quién? Ah, este hace este. Ah, mira, a este le gusta aquí. Un Poingar tiene que saber todo eso, tiene que saberle él. Pero ya en ese tercer quarter, se notaba que él había tenido 50 prácticas con el equipo ya. O sea, se adueñó de ese juego y yo creo que Ángel Matías. Mira, Ángel Matías ha sido un buen jugador por mucho tiempo en el BCN, pero este año es su mejor temporada. Tiene de un 3 para 3 bien cabrón también. Mano, a eso voy. O sea, este año es su mejor temporada. En puntos, rebote, asistencia, capitán del equipo, ayer 23 y 12. Es un caballo. ¿Sabes? Como es lo que él representa para el equipo, la humildad, whatever. el cambio en su juego fue el 3 por 3. Vamos a hacer el 3 por 3 ayudando mucho. Es gigante. Ayuda, ayuda. Y obviamente... Ayudó mucho al de San Germán, a Pelacoco. Pelacoco no era así, como que el 3 para 3 le dio como que... El 3 por 3, todos los jugadores que han pasado por el 3 por 3 han evolucionado su juego. El tirador, el tirador, que es de San Germán también, que nos mata cada rato, el bajito. Jaden. Jaden. Guau, cabrón. También de 3 por 3. Yo pensaría que el sistema te jode. O sea, obviamente es diferente, pero a lo que voy es que en el 3 por 3 tú logras dominar el lado, ese lado de la cancha. Tú logras dominar los espacios, son tres en movimiento del físico del 3 por 3. Tú lo ves en Matías, cuando ahora Matías penetra, nadie puede con él y los passing lanes, él sabe cuándo el jugador va cortando eso de 3 por 3 y sacárselo a los tiradores también, al tirador de 3 por 3. Yo creo que el 3 por 3, como dijo este Audi, en Erazo, en Jader, en Matías, en Pelacocos, Gisberto Clavel, se ha visto el cambio. Y es algo que yo sé que los jugadores lo han identificado y cuando se les da la oportunidad de jugar en ese equipo de 3 padres, lo cogen en serio. Lo cogen en serio y rompen. Este año se formó lo que era el Team San Juan y el Team San Juan cogió cuatro jugadores de BCN y los quitó, no los quitó de la liga, no van a jugar este año para jugar eso. Que es Luis Cuascu, Antonio Rallá, Brian Vázquez. Cuascu no está con nosotros. Por eso es que Cuascu no está jugando este año. Pero se supone que regrese el año que viene. Cuascu para jugar 3 para 3. Está jugando en un equipo de 3 para 3 privado. Y le pagan bien. Y le pagan todo el año. Le pagan todo el año. Que es diferente a... Bueno, dependiendo de tu contrato, pero si... Estás más tiempo trabajando, o si estás más tiempo trabajando. Es más dinero seguro, sí. Y eso es con salario del Comité Olímpico, pero obviamente si ganan challenges o ganan torneos, ganan un porcentaje de esos cheques. Oye, es olímpico, mano. Y el 3 para 3 puede ser en un futuro, puede ser un deporte... Es olímpico, Audi. Es olímpico, ya. Es olímpico, entiende, pero que me refiero a un deporte más popular. Y recuérdate que Ice Cube hizo el Big 3. Él tiene su liga. El Big 3, que era... Y todavía sigue. Y hubo arroyo que... ¿Todavía sigue? Sí. Porque eso es algo que es como entretenido. Eso es algo que cuando yo quiera la hago, ¿me entiendes? Esa gente no compró equipo y dijeron dejamos hacer una liga 3 para 3. Tú viste... Me imagino... No viste el juego... Ayer vayamos a un juego. No. Viste el juego... Jugamos mañana contra Quebradilla. Que está soldado. Mañana es... Está soldado ya. Sí, mañana es... Yo tengo mis hijas que... Ah, tú vas para Cochala. Pero mañana es... Váyamos a un contra Quebradilla. Ok. O al salir por primera vez en el rancho va a sentir la presión. Me gustaría que me digas cuál fueron tus expectativas ayer entrando al juego versus lo que viste en la cancha. Obviamente estaba bien pompeado por David Stockton. Sabía que iba a debutar. Pero obviamente estaba asustado. ¿Sabes? Estos atleticos de San Germán entraron 6-1. O sea, le han ganado a equipos fuertes como Mayagüez y eso. Obviamente, subcampeones de la liga. Vienen con dos buenos refuerzos en Tony Bishop que todo el mundo... No le quites el coach. Se de Bishop se mete en donde sea. No le quites el coach a San Germán. ¿Qué es? No, por eso ahí iba. Estaba asustado. Pero sabía que todo iba a depender de David Stockton. Si David Stockton tenía un juego malo, pues iba a ser bien difícil porque no hay otro Poingal así que pueda hacer lo que hace David. Ok. Stockton hace este cambio en Santurza. Peyton, que yo creo que está jugando a la 1, ¿verdad? Peyton está jugando a la 1 en Manatí a hacer el cambio inmediatamente. O sea, ellos no habían ganado. Peyton entra a Manatí, ganan dos corridos rápidos, pierden contraquebradilla por un punto, dos puntos. O sea, los juegos están más pegados. Ya no les están dando la salsa que les estaban dando en principio, pero... Y con los capitanes también fue un juego cerca. Ajá. Al punto está en que, vuelvo, hay un Poingal, una persona con la bola en las manos, inteligente, Arecibo tiene a Walter, Bayamón va a tener a Angelito. Ese Poingal en esta liga, porque para mí... Es lo más importante, Audi. Para mí es la liga del Poingal. Audi, tú no puedes ganar en el BCN sin un buen Poingal. Ahí es donde está, gente. Pero de qué te llegó lo mejor en todas las posiciones. De qué te llegó la herramienta que necesitaba el equipo, el tipo que tiene el control de la bola, que tengo la bola en las manos, tengo la experiencia y yo decido, Matías, tú. Es que yo vivo dos pases. Tú, tú, el otro. Poingal. Felipe, me gustaría que me digas si estoy disparateando o no. Porque yo ayer vi uno... Tranquilo, que te lo voy a dejar saber. Ayer, hay, obviamente, claro, hay diferentes tipos de pases. Pero hay un tipo de pases bien agresivos que es un pase como... Picado. Que si estuviera por arriba hacia el canasto. Pero es penetrando para el frente versus buscando a alguien al lado tuyo. Ayer yo vi muchos pases hacia el canasto. El corte o backdoor. Cabrón, así, con gente, con cojones, cabrón. Y vi a, cabrón, mamé demasiado con Ángel Matías, cabrón. Lo veía rodeado de gente, cabrón, clavándoselo. Yo vi a un equipo contento del campeonato, cabrón. Ayer. Yo estaba bien emocionado. Para mí este es el año que más difícil se puede... O sea, uno tiene sus favoritos porque es su equipo. Pero cuando tú te vas a analizar, cuando tú eres una persona objetiva, porque yo voy a ir a Bayamón porque soy de Bayamón, pero si yo reconozco en algún momento que el equipo mío no es campeón, no es campeón. Normal. Pero ahora mismo sé que está ahí. Pero yo pienso que tú y Arecibo y Carolina, yo no sé por qué los veo también. Cuando llegue Waters para Carolina, ese equipo va a dar un problema, pero un problema grande. ¡Wow! ¡Santa Dulce! Por eso es que a mí no me gustan los... Ok. Antes de la temporada, y yo pequé eso también en la burbuja, antes de la temporada se hacen los power rankings. Ajá. ¿Y qué pasa? En el BCN, si tú haces un power ranking, esta es mi opinión, si en el BCN yo voy a hacer un power ranking, yo tengo que hacerlo con los jugadores en papel que van a estar en el equipo. Porque a veces yo puedo poner un equipo que, vamos, son dos equipos, lo pongo nueve y diez, porque los jugadores que van a empezar la temporada no son los que van a ser en un mes después. O sea, que muchos se dejan llevar como que, ah... Como el equipo de ahora. El equipo de ahora. Y muchos, desafortunadamente, en un mundo perfecto, yo quisiera que el BCN fuera como el NBA y en el sentido de que todos los años todos los equipos juegan con los jugadores desde el primer liga hasta el final. Que nunca hay esa duda de que cuándo llega, dónde está el otro. No, no, no. Que tú sabes ya. No, no, no. Este es el roster, este es el roster, pero todavía faltan un mundo. Por ejemplo, los cangrejeros, tú dices que ayer con lo que hay, tú viste un equipo contendido al campeonato, ¿verdad? ¿Quién le falta a Santurce? Yo te puedo decir que te falta Jean Clavel y Justin Reyes. Dos bestias. ¿Cuándo llega Clavelito? Se supone que ya acabó Letonia, que me da güey, campeón. Sí, que yo campeón. Viene con esa energía. Hay que ver cómo le va el equipo a la Eurocopa. Si se eliminan antes, después llega, pero puede llegar a finales de abril a principios de mayo. Falta diálogo. Che, diálogo. Eso te iba a decir que le falta un... Tu pardons se va. Sí, pero... Digo, me imaginaría yo porque ahora mismo la regla es dos refuerzos. Ahora mismo esto... Antes de ayer era Tu Holloway y Pardons. Ayer ya quitaron a tu joven que es bien loco como que hoy lo vamos a ver. Eso también es bien loco como que hoy vamos a ver un jugador nuevo. De momento viene diálogo. Esta es la liga. Esta es la liga que tú te podías echar para atrás. Y va de hoy brutal. Eso es la liga. Esta es la liga que tú te podías echar para atrás y ves los primeros cuatro votos de tu equipo y tú dices esto es una mierda. Cabrón, y de la nada. El día después dos refuerzos nuevos. Ahora sí. O sea, cabrón. Es bien loco. Y antes, porque yo pienso que lo que está pasando el auge de la liga, esto de Veracuzma, gente de NBA pendiente para acá, eso hace que tú también quieras coger cancha versus y que siento que también estos dueños de equipo como el de Quebradilla, Yadi, Osu, que tienen a sus jugadores bien. Que estos seis meses que tú vas a jugar conmigo, tú vas a cobrar y cobras. Porque aquí habían jugadores, cabrón, que no cobraban. Entonces, cuando tú no cobras, cabrón, nadie, así sea, cabrón, que lo que tú hagas es hablar. Pero si a ti te pagan por hablar y tu cheque deja de llegar, tú no vas a querer ir a hablar. No vas a querer hacer nada, cabrón. Lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer pateado. ¿Qué te ha parecido el desempeño de los osos? Osos de Manatee. El equipo no... Otro equipo que pecó de que el equipo no empezaron completo. Trajeron un refuerzo como Karen Monroe, se les lesionó. O sea, creo que han tenido mucha mala suerte, pero como dijo Audi, cuando llegó Alfred Payton, esos dos juegos y el peor juego de Arecibon que perdieron, se vio el potencial del equipo, pero a este equipo le hace falta a Jivan Jackson, le hace falta que Derrick Riz vuelva a la lesión, le hace falta a Jordan Howard, que son jugadores que van a jugar. Lo que pasa es que ese es el problema y por eso es que a Santurce le cayó a Stockton en la falda. ¿Por qué razón? Pues yo había escuchado que iba para los grises. Humacao lo anuncia, lo reserva. Él es mío, papá, nadie lo puede tocar. Ok. Recuerda que Humacao es el único equipo en el PSN que todavía puede tener tres refuerzos. ¿Qué pasa? Empieza la temporada. Todos ellos sabían que ellos tenían que esperar que Derrick Riz Toton terminara en el G League. Está bien, pero sobrevivimos en lo que tú llegas. Sobrevivimos, cabrón. Empezaron a perder, a perder, a perder, a perder, a perder. Stockton no llega. Hay que hacer algo, hay que cambiar. Traen tres refuerzos nuevos. Thomas Robinson, el que jugó para los cangrejeros, LJ Figueroa, un dominicano 6-6. Muy bueno. Y Xavier Simpson en la uno. ¿Y qué pasa? Empezaron a ganar con Simpson en la uno. Y estaban tan desesperados por empezar a ganar que ya vieron resultados con Simpson y dijeron, pero tú te imaginas que hagamos un cambio ahora, otra vez y volvamos a seguir perdiendo. Y yo creo que literalmente ellos dijeron, vamos a ganarnos con Simpson que ya nos dio resultados y dejar ir a Stockton. Y qué mejor que los cangrejeros que están buscando. eso es lo que yo pienso y lo que se ve que pudo haber pasado. Ok, ok, ok. Porque de verdad, de verdad, te voy a ser bien sincero, gente, si tú tienes un poingar como David Stockton, tú no lo dejas ir. Tú no lo dejas ir. O sea, no hay break y menos en esta liga cuando llegó a Wainabo a una final en su primera temporada, en la segunda temporada, semifinal. Sí, pero en aquella primera temporada llegaron a playoff y se tuvo que ir a algo de NBA. Sí, a Gilles. Coño, ok. Hey, David Stockton, please don't do that this year. Don't leave us. No, yo creo que él está comprometido. Según tengo entendido y por lo que hablé con él y la vibra es que él viene hasta que se acabara la temporada. hasta donde llegó. La otra vez la pasó bien también en Wainabo. Él la ha pasado bien todo el tiempo. Vino su papá. Vino su papá un All-Star. Hanguió con Piku que jugaron en el mismo equipo. Piku jugó en B.A. con Utah. Fue nafteado. Yo pienso que Stockton es un plus para la liga completa. Ese apellido, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, tu papá dejó un legado grande en este deporte. Es como Givo porque Givan Jackson Meléndez. No te olvides de él Meléndez porque los Meléndez del básquet sí saben mucho y cuando ustedes vean a ese nene meter pelota, te voy a contar algo. Les voy a contar algo. Cuando fue drasteado al primer pick BCN subió un video mío yéndome de cabeza con lo que dije. El tiempo de la razón. Te voy a contar algo. Yo fui al primer, yo fui con Audi al primer juego de los Osos ahí en la cancha de Madrid. Está cabrona. Está broncillo. Vayan para allá. Fue un evento cabrón. Estoy cuadrando con Osos a ver si hace como una oferta dos por uno o algo ya. No es de esto pero como que si tú compras una taquilla te dan dos para que vayas con alguien. Corillo de Manatí, Arias Limitrofes tienen que ir para allá pero te voy a contar una observación que yo hice. Yo vi a Flor Meléndez sentado en el último asiento de los palcos con una libreta. Gerente General con una libreta obviamente siendo un genio del deporte asumo yo tomando unas notas y yo dije que interesante vamos a ser honestos él se puede sentar en donde le salga de los cojones. y él estaba sentado allá arriba me imagino que porque ver mejor el juego mejor entiende mejor el sistema. 100%. El Paco Cato se ve mejor mientras más arriba en cuestión de movimiento del balón. Si tú quieres ver los jugadores para el farandureo obviamente se ve mejor el courtside pero si tú quieres estudiar lo que está pasando en los juegos tienes que estar un poco para que veas todo un poco elevado y los patrones que están corriendo. Porque tú has visto cuando ellos te dicen la tableta del coach está aquí aquí tú ves la cancha completa cuando tú te sientas un poco más arriba tú ves la cancha completa y cuando tú ves a este jugador moverse por aquí coger para acá porque tú estás estudiando solamente tus movimientos tú estás estudiando los movimientos de tu competencia. Y vamos a hablar claro Flor Meléndez no tan solo es de los mejores dirigentes que ha tenido este país es de los mejores scout que ha tenido latinos en América todo lo que él ha hecho en diferentes países lo que él hizo en Argentina en Panamá lo que está haciendo en Panamá ahora obviamente lo que hizo en Puerto Rico cuando fue dirigente ¿sabes? Scouteando y descubriendo talento repito todo el mundo sabe lo grande que es como dirigente y yo creo que esa es su carta de presentación eso yo creo que es lo más que él quiere que la gente sepa ver como dirigente como scout como descubriendo talento Fabio Vale es mierda al lado de él o sea ese tipo y tú estás duro cabrón tú has puesto gente que yo no tengo idea de dónde tú lo sacas cabrón yo digo ¿de dónde carajo usted sabe que hay un nene puertorriqueño que juega en las ventas de la puñeta ya sigan a Fabio Vale señores sigan a Fabio Vale ahora mismo que yo también y como Felipe sabe este chamaco en Illinois de siempre cabrón de siempre de siempre yo le dije a él cabrón no que vayas a esto pero güey Audi fue de las primeras personas cuando trabajamos las cositas con mi hermano en Capital fue de las primeras personas que me decían Daddy tú tienes que hacer una página y que la gente sepa todo lo que tú sabes cabrón siempre Audi siempre me tiró la buena que para mí era muy importante porque lo que pasa es que es información que si tú no tienes si yo no sé no puedo apoyar si yo no sé que hay un puertorriqueño una puertorriqueña este ha puesto una nena de 20 que juega en una liga de allá que juega a básquet una de las nenas que tú subes cabrón que es una matadora en una universidad y tú dices cabrón ¿cómo nosotros como puertorriqueños verdad porque son jóvenes que están en una liga que es de alta competencia no es lo mismo jugar en un high school de aquí que jugar en un high school de afuera que tú tienes mil escuelas que vas a competir ¿entiendes? y el nivel es alto entonces tú estás compitiendo con todos esos atletas hay un nene que mide 6 y pico que tú has subido siempre flaco que a mí me gusta Felipe Quiñones cabrón que ese nene va a hacer es como que cabrón uno lo empieza a ver desde este te lo presenta desde un punto de vista que tiene 14 13 años cabrón entonces cuando tú lo empiezas a ver tú vas a ver cómo este nene el historial está en la página de Fabrival está en la página y de momento puede ser que y lo que voy a y lo que voy a es que mira y tampoco no me lo voy a echar mucha gente en Puerto Rico son buenos haciendo eso Bosser Beater hace un trabajo local no es baloncesto del deporte escolar Bosser Beater Brian y en su familia tremendo trabajo en lo que hacen obviamente tienen el torneo más grande de baloncesto y yo como es que yo no sé si llamarme o que sea lo que me quieren llamar yo como fanático del deporte y que sigo lo escolar y lo high school un torneo como Bosser Beater es lo mejor que pudo haber pasado en Puerto Rico que mano es que lo que pasa es que es bien fácil apoyar cuando está pegado y hay veces que el jugador pega porque logra algo entonces en lo que vuelve a lograr otra cosa hay un tiempo que pasa quien está para él en ese tiempo de la familia de los padres de los que creen en él pero nadie lo resalta hasta que vuelva aquí todo el mundo lo resalta te voy a decir una respuesta medios cobertura es lo que mantiene a alguien vivo por eso es que es tan importante lo que lo que estábamos diciendo de el trabajo de producción la cobertura que no solamente cubrir un juego cubrir que se vea bien que cuando cuando el pueblo esté pasando que esto es aquí en Santurce voy para allá que se llenen todas esas cosas cuántas veces tú no estás en Instagram y ves un story de una obra de teatro o algo que hicieron en Puerto Rico un meet and greet lo que sea y tú dices adiós cuando pasó esto y a veces tú ves cholis de artistas más reconocidos viejos explotados y tú yo no vi ni una promo cómo se está explotando en el choli y ahora mismo yo siento que eso tiene que ver con los núcleos con los nichos los nichos por ejemplo los Juan Luis Guerra no lo anuncian ni para el carajo porque ya está lleno tú no vas a gastar el chavo en promoción para Juan Luis y eso yo entiendo si se llena tu producto no está bien se llena Juan Luis Guerra cuando viene para Puerto Rico no da tiempo porque se llena con los mismos empleados de la producción yo creo que entre familiares y amistades de la producción se venden mira vamos a vender la taquilla pero te tengo que decir que arena ya está todo cogido porque ya están todas mira tengo que terminar porque nuestro próximo invitado está aquí del próximo podcast pero quiero anunciar algo y quiero percibir sus opiniones Jake Paul influencer convertido en boxeador creo que ya todo el mundo está de acuerdo con que ok eres boxeador después de su última pelea yo creo que la gente le dio respeto ajá viene de una derrota pero acaban de anunciar su próxima pelea 5 de agosto en Dallas Nate Díaz y a diablo Nate Díaz boxeo de boxeo esa va a ser la promo esa va a ser de las mejores de las mejores promo no 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 es que aparte aparte de que todo el mundo quiere ver a Jake Paul contra Nate Díaz Nate Díaz como personalidad contra la personalidad de Jake Paul no tan solo eso Jake Paul y su crew porque todo el mundo sabe que Nate Díaz y su hermano Nick Díaz también tienen su crew eso se va a formar ahí yo pienso que eso va a ser la pelea en Los Ángeles en Dallas va a ser distribuida el pay per view a través de The Zone van por un coliseo bien grandote entonces el evento va a ser una colaboración entre la promoción de Paul Most Valuable Promotion y Díaz Real Fight y te voy a decir algo está pasando algo bien especial en los deportes del combate y yo creo que es la reacción de UFC no está comiendo el culo gracias a Gallinos Pueblo y eso obviamente la pelea del 22 Ryan García y Jerbonta Davis esa pelea tiene una particularidad y es que no es de una promoción se está juntando creo que el 22 se están juntando dos promociones y la el pay per view va a ser The Zone y alguien más pero ¿sabes por qué se dio esa pelea ¿sabes por qué se dio esa pelea de Ryan Davis de Montevideo? ¿por qué? por la presión que están metiendo estas peleas claro obviamente queremos ver a los mejores peleadores jóvenes por mucho tiempo la gente no estaba teniendo las peleas que querían y cuando peleaban estaban todos viejos ya ¿por qué? porque muchas casas promotoras yo tengo firmado a Audi Audi en mi estrella tú estás firmado por Top Rank porque si yo tengo miedo que tú la peguen a la Audi pues yo no creo que el peleo porque me vas a tumbar al mío y te voy a engrandecer al tuyo entonces yo me quedo sin boxeador ¿entiendes? te voy a decir otra cosa en el boxeo que esto es el debate de nunca acabar cobran mejor cuando tú eres una super estrella del boxeo cobras mejor que una super estrella de UFC pero tienes tanto poder como campeón que un poquito tú puedes pick and choose quiénes van a ser tus boxeadores y si tú eres un prize fighter un atleta que se dedica a pelear tu trabajo en realidad es ganar mucho dinero con pocos riesgos o cabrón no voy a tener las peleas más peligrosas que son las que la gente quiere ver esta pelea es lo que está metiendo la presión para que es verdad me gusta porque le meten la presión de que se nos está yendo el deporte de las manos hay que hacer algo ¿cuáles son los dos peleadores? jóvenes invictos que todo el mundo quiere ver Ryan García hay que hacer la pelea otra cosa otra cosa eso no lo van a dar ni por HBO ni por Showtime ni por ESPN ni por ningún canal de televisión eso es pay per view eso lo cobran ellos te voy a decir y con esto nos vamos pero los pay per view de UFC están en 80 pesos eso es caro carísimo yo me acuerdo cuando chiquitos los de lucha libre estaban como en 40 pesos y uno se quejaba y uno se quejaba yo se me acuerdo de mi papá 50 ¿cuánto? es uno mensual pero si uno pelearon hace 3 semanas otros son uno mensual no yo tenía que ir a casa de mis vecinos como que hay lucha libre hoy tu papá va a coger el pay per view para ir vamos a tener un pay per view ahora aquí otra vez hermano después de un par de años backlash aquí yo también tengo Bad Bunny la verdadera película Fado y Vales gracias por traer tu conocimiento yo creo que por fin vamos a hacer un contenido en Gajinbox donde alguien no nos va a escribir traigan a alguien que sabe traemos a alguien que sabe conociendo va a estar Fauli Vale dile a estos cabrones donde te pueden seguir me pueden seguir en Instagram y en Twitter Fauli Vale PR F O U L Y Vale PR si quieren saber de todos los deportes ahí está Fauli Vale Audicio Roble a mí me siguen como Bayamón vaquero Audi en todas las plataformas para el rancho del hueve estamos activos soldados palancas arriba los quiero con cojones siganme en todas las en todas las redes de la chentira soy Corio ayy para la chentira y la chentira la chentira la chentira Gracias por ver el video.